Una nota muy linda, se escuchó el otro día a Elber, que le dije, che, vos hay que seno... ¿Cómo hacer cuando te invade una plaga o con una planta se enferma, cómo fumigarla o cómo cuidarla? Y Elber está atento a todo y nos deja este hermoso video para que usted también lo tenga en cuenta en el cuidado de sus plantas. Grande Elber, buen día. Muy buenos días Germán, un gusto saludarte. Hola Ivana, un gusto reencontrarnos en este espacio de silvicultura urbana y rural. La semana pasada, al finalizar el programa, ustedes propusieron temas. Bueno, vamos a responder a ese tema que ustedes propusieron, que tenía relación con plagas y enfermedades. Pero lo vamos a abordar de una forma distinta. Lo vamos a abordar desde una mirada distinta. Ahí va el informe que preparamos para hoy. Hola, un gusto reencontrarnos en este espacio en que dimos en llamar silvicultura urbana y rural. Hoy vamos a abordar el tema de algunas plagas y enfermedades. Y el modo de controlarlos bajo una mirada agroecológica. En nuestros parques, en nuestros jardines y, por qué no, también en los espacios públicos, es bueno empezar a trabajar este sistema. Y convengamos que si tenemos un parque, tenemos un jardín, podemos crear una biodiversidad muy interesante. Por ejemplo, en nuestra huerta, combinar especies como cebollas, puerro, ajos, con especies de hojas. Estas plantas, las anteriores, son repelentes. O también combinar algunas especies de flores, por ejemplo, las caléndulas, que hospedan, por ejemplo, el caso de los pulgones. También podemos tener en nuestro parque, en nuestro jardín, especies que son repelentes, como por ejemplo, lavanda, menta, salvia. Son todas plantas que podemos ubicar, que podemos utilizarla desde un punto de vista ornamental y que también nos cumplen una función muy interesante, como es la de repeler insectos. Hoy vamos a hablar de algunos purines que podemos hacer. En primer caso, por eso tenemos guantes, tenemos el caso de ortigas. La ortiga es un elemento muy interesante para poder preparar purines. En un balde cortamos aproximadamente 3-4 mazos, 3-4 mazos que abarquen bien la palma de la mano. Por supuesto, siempre utilizando resguardo. Es muy interesante el purín de ortiga para el control de hormigas, de pulgones, todas plagas que pueden atacar a nuestras plantas y flores. Es sencilla la preparación. Se coloca en el balde de agua, en un balde se coloca agua aproximadamente 5 litros. Se lo deja allí durante 48 horas. Si se puede romper bien mejor, 48 horas, bien roto, de manera tal que la planta pueda dejar en libertad algunos componentes que luego tamizaremos, colaremos y utilizamos de allí esa agua para pulverizar. Es muy interesante porque controla algunas enfermedades producidas por mildio o idios. Por eso anda muy, muy bien en este caso el purín de ortiga para todo lo que es control de estas plagas y enfermedades. Otra que tenemos a mano y que en nuestra región tenemos mucho son los frutos del paraíso. Los frutos del paraíso, las bonitas comúnmente que le decimos del paraíso, se liberan. Es bueno dejarlas secar. Una vez que la dejamos secar a la sombra, es bueno romperlas, romperlas. Y una vez que la rompimos, la colocamos en un recipiente, también le colocamos agua y la dejamos por 48, 72 horas. Para 5 litros de agua, generalmente le van más o menos 40 gramos, dos puñados grandes de frutos de paraíso, donde se colocan en 5 litros de agua, se lo deja reposar 48, 72 horas y también luego eso se tamiza. Es interesante porque el caso del paraíso también controla plagas y enfermedades y sobre todo pulgones. También sirve para el caso de las hormigas, lo mismo que la ortiga. Algo que no dije al principio, el caso de la ortiga también puede ser interesante fertilizante foliar. Es decir, que le podemos aplicar algún elemento químico para ayudar al crecimiento de la planta. Son todos elementos interesantes a tener en cuenta. Una vez que nosotros lo colamos, lo guardamos en un bidón, en lo posible opaco, y guardado en un lugar fresco y oscuro, utilizamos cuantas veces sea necesario, una o dos veces por semana, rociar bien la planta. Si queremos que tanto el caldo de ortiga como el caldo de paraíso quede más adherido a la planta, podemos un pan de jabón, un tercio del pan de jabón, diluirlo en ese purín y también nos va a servir como adherente para que lo que nosotros agregamos pueda servirle y quedar adherido a la planta. Tenemos otras formas. Acá, por ejemplo, tenemos tierra de diatomea, que por el tiempo que tenemos para explicarlo, lo vamos a utilizar en otro momento. Vamos a explicar cómo se utiliza este elemento también, muy importante para el control de hormigas. También lo vamos a tener en cuenta para otra oportunidad. Les decía, para el control de hormigas, también el purín de ortiga. ¿Por qué no hablamos de elementos químicos, de agroquímicos? Porque creemos que, sea en la huerta, sea en nuestro parque o jardín, es muy interesante utilizar estos medios, ya que no contaminamos el lugar donde estamos viviendo o lugares públicos. Si alguno quiere decidir incorporar elementos químicos, sugerimos visitar al ingeniero agrónomo para que le recete lo que puede usar y de qué línea pueda usar. No se puede utilizar cualquier elemento en cualquier lugar. Gracias por todo, gracias por este acompañamiento y nos vemos la próxima semana.